El Auditorio Felipe VI de Estepona acoge este viernes 16 a las 8 de la tarde el estreno de la obra Los Héroes de Villafranca, escrita por el dramaturgo Ignasi García Barba y dirigida por Juan Jesús Luque. El grupo de Teatro Farándula pondrá en escena esta comedia, una obra inédita que ha sido un regalo del autor. Llevamos en realidad desde noviembre que decidimos hacerla. Bueno, más bien nos lo regaló él porque nos pidió, ya que lo conocemos, tenemos la suerte de conocer a este dramaturgo y guionista de televisión consagrado, proponiendo que sería un placer para él, aunque el placer, insisto, es nuestro y el honor es nuestro. Pero él nos dijo que sería un gran honor que Farándula fuera el primero en interpretar esta obra que todavía no ha publicado. El autor publicará la obra después del estreno de Farándula en Estepona. Con un elenco de actores de lujo, Los Héroes de Villafranca promete hacer pasar un buen rato al público asistente. El elenco somos diez y cada personaje es un mundo diferente, se nota mucho la mano de Ignasi detrás de cada personaje y la verdad es que es una obra muy divertida, todos los personajes son muy divertidos, es comedia pura, es una comedia de enredos. Y bueno, eso somos diez actores y detrás está todo el equipo de Farándula, todo el grupo, haciendo cada uno equipo de vestuario, de sonido, de todo. Los actores nos adelantan un poco de esta historia. La obra se basa en el sitio de Zaragoza, en la Guerra de la Independencia, 1808, pero es una obra muy actual, un lenguaje muy fácil de entender, no es nada complejo, pero está basado en ese hecho histórico y, como digo, es una comedia de enredos. Entonces, una familia de Zaragoza que recibe a los altos mandos del ejército francés en su casa y ya a raíz de ahí, pues imagínate, el enemigo en casa, la que se puede liar. El acceso al auditorio será libre para que todos los amantes del teatro puedan disfrutar de esta cita cultural en Estepona. Se abrirán las puertas del auditorio una hora antes y no tienen ni invitación ni hay que recoger entrada ni nada. Es la entrada libre hasta completar el aforo y entonces, pues claro, el que llegó primero elige el asiento que más le guste, eso sí. Farándula y el Ayuntamiento de Estepona os invita este viernes a las ocho de la tarde a disfrutar de los héroes de Villafranca.